Pienso que me está dando celos con esa niña. ¿Y tú te vas a quedar sin comer? Bueno, yo ya no trabajo en los almacenes, cariño. Estoy haciendo tiempo para ir por Eduardo. Ah, sí. Es cierto que ahora vas a ser la esposa de un hombre importante. Pero no creas que yo me quedo atrás, eh. Mira, ahí viene el precioso de Rogelio. Mmm, es el tipo de hombre que me vuelve loca. ¿Me vas a dejar esperándote toda la tarde? No, Lesslie, te presento al señor Rogelio Segurán, la tos. ¿Lo conoces, verdad? De nombre sí. Ha hecho un montón de películas. Es que yo voy muy poco al cine. Bien, pues es una buena oportunidad para que nos presentemos. Rogelio Segurán, la tos. Acta frustrado porque una chica como usted no sabe nada acerca de mí. Sí, verdad, señor, que nunca voy al cine. Bueno, ya se bien se apretó en demanda, se ha durado mucho tiempo, ¿no? Encantado de haberla conocido, señorita. Hasta luego. Adiós, Lesslie. Ay, estamos vendiendo como nunca, señor Lozano. Bueno, ya apenas estamos empezando. Pero para el año próximo anunciaremos la reinauguración de almacenes Cardiel totalmente reformados. ¿La reinauguración? Sí, pienso que debemos lograrlo en un mes. ¿Un mes? Sí, vamos a planearlo con anticipación. Y tal vez durante el mes de febrero o marzo podamos hacer las reformas para reinaugurarlos durante la siguiente barata de primavera. Esa barata es la más importante para los almacenes de la competencia. Pero ahora lo serás también para nosotros. Y en esta primavera vamos a hacerles la guerra en grande. Pero quería decirle algo. Hay un muchacho jefe de piso que estuvo conmigo trabajando. Y el cual es estupendo tanto para organización como para manejar empleados. Quiero proponerle que se venga a trabajar con nosotros. Bueno, usted propone y yo acepto. Ya sabe que estamos totalmente en sus manos. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Voy a tratar en el consejo la proposición que acaba de hacer. Gracias a usted. Por favor, señorita. Comuníquese a los almacenes de la primavera con el señor Lomelí. Dígale que venga a verme en cuanto pueda. ¿Son tus maletas para el viaje de novios? No estoy tan atareado en el almacén que aprovecho hasta el último minuto. Yo no lo veo de esta manera. Si no te ilusionara tanto tu boda, a última hora tomarías lo que fuera y saldrías corriendo para el aeropuerto. Pero no es así. Piensas en todo hasta el último detalle. Es que me siento tan cambiado que parece que el otro hombre que había dentro de mí ya no existe. Qué bueno. Ojalá que esta mujer no te resulte como Adriana. Pero por favor. Oh, nunca se puede saber, hijo. Ya ves, cuando yo me casé con tu madre, estaba como tú, feliz, ilusionado. Y después ya viste. Me fue a ver Luis Guzmán. ¿Para qué? Ella quiere ir a la boda. Me imagino que le habrás dicho que no. Que de ninguna manera, ¿verdad? Yo no quiero verla y menos en esas circunstancias. Ya parece que voy a entrar a la iglesia de su brazo. ¿Sí? Tú sabrás lo que haces, hijo. En todo caso, si Laura va, el que no va soy yo. No te preocupes. Le dije a Luis que era mejor que no fuera. Así es que seguramente no irá. ¿Y a ti te duele? Sí. Me duele porque quisiera borrar todo lo que ha sido mi vida antes y ahora. Y empezar de nuevo para recibir todo lo bueno que pueda ofrecerme el futuro, Juan Pablo. Gracias. ¿Cómo lo buscamos? Ay, divino. Qué bueno que le pedí permiso a Héctor de que me dejara salir contigo. Porque desde ahora estoy saboreando la boda. Tú con ese vestido, como yo tan guapo junto a ti, y nosotras... Nosotras echas una facha junto a Caíla que se va a poner como para partir plaza. No, todas se verán muy bien. Después de la iglesia nos vamos a la casa. ¿Para brindar? Sí. Y después de la casa se van a Acapulco. Ay, qué emoción. Y pensar que dentro de poco yo también voy a casarme. ¿Para cuándo dijo esto que quería? Para febrero. El día 14. El día de San Valentín. El día de los novios. ¿Qué? Desde ahora voy a preparar mis cosas. Ay, Dios. Que gran que yo, Marta. Igual que yo. Estoy tan feliz, ¿de verás? Te invitaron. ¿Y qué pasó, Marta? Que no era oportuno que fueras porque, estando ahí, Javier... Digo... Digo todo. Él... Él ha cambiado, Laura. Lo siento humano. Emotivo. Abierto a cualquier tipo de razón. Sigue pensando que tú no quisiste nunca, más que tu carrera. Esa es la labor de Javier, pero... Me doy cuenta de que ahora, pues... Tal vez pueda haber un acercamiento entre ustedes. Bueno... No digo en este momento, pero sí después. Una vez casado con Leticia, si ella te ayuda y además está de tu parte... Pero a su boda... ¿O quiere que vaya? A eso no. ¿Piensa que es difícil que de un momento a otro te acepte con los brazos abiertos, no? Son muchos años de vivir alejados ustedes. Pero... Dices que lo viste cambiado. Al grado de que parece otra persona. Creo que el amor de Leticia le ha hecho tanto bien que... Que ha dejado que salgan a la luz sus verdaderos sentimientos. Ahora se muestra como un hombre totalmente renovado. Me gusta mucho que me invites a cenar. Estoy conociendo lugares muy bonitos y lo peor es que me están gustando. ¿Hoy por qué vamos a brindar? Por nuestro cariño, por nuestra felicidad... ...o por lo bonito que te ves. Están bromeando, Eduardo. Nunca he pensado en ser una mujer demasiado atractiva, ni mucho menos. Demasiado atractiva, eso me parece que estás sobrepasando los límites de la discreción. Con esa ropa y con esos ojos que veían de alegría, estás realmente hermosa. Y tengo celos de que alguien pueda verte y fijarte en ti. ¿Por qué son queridos? Yo jamás he pensado que pudiera ser motivo de que tú te encelaras de marzo. Entonces, ¿no te has visto el espejo? Sí, soy una muchacha más o menos regular. Es una mujer preciosa. Ahora sí voy a creer que le de las le quieres. ¿Hasta ahora? Ay, buenas noches. Qué agradable coincidencia. Buenas noches. Sí. ¿Qué andan haciendo por aquí? ¿Qué hacen? Pues ya ves, yo también tengo derecho a divertirme. El señor Rogelio Fidrán, el licenciado Eduardo Lozano. Mucho gusto. A Leticia ya la conoces, ¿verdad? Sí, de luego que sí. ¿Cómo le vale? Bien. Bien, señor Fidrán. ¿Qué onda te vieron en el ensayo? No. ¿No? Parece que la señora Palma está a seguir sintiendo mal. Lo malo es que estén al fin dos semanas. ¿Usted va a trabajar en la compañía de la señora Palma? Sí. Llevo un papelito muy pequeño, pero algo es algo. Y como ahí está, una estrella. Bueno, pues, nos vamos a nuestra mesa con permiso. No, 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 por favor, tomen asiento. Ay, gracias. Pues sí, señor Rosano. La señora Palma le hizo una gran actitud. Pero comentaba con Rogelio que últimamente como que se ha venido abajo. ¿Tú no la ves muy mal, Rogelio? Bueno, es que yo la admiro tanto que paso por alto cualquier cosa. ¿Y qué es cualquier cosa? Que no da una. Y que de plazo se ve que ya va de picada. No exageres, cariña. La señora Palma, según me han dicho, es extraordinaria. ¿Tú no la conoces, Leti? Digo, ¿nunca la has visto actuar? Pues, no. Pero todo el mundo habla de ella. Lo peor es que van a hablar muy mal dentro de esto. Está como insegura. Como viviendo en otro tiempo. Muy rara. Ay, pero yo quiero bailar. ¿Vamos, Rogelio? Sí, claro, con mucho gusto. Con permiso. Mucho gusto. Hasta luego. Adiós, Leti. Qué bueno que se fuera. En realidad no tengo deseos de estar tratando con nadie que no sea esto. A mí me pasa lo mismo que a ti. Toda la gente me estorba cuando estoy contigo. Y cuando nos casemos estaremos totalmente solos, al menos por unos días. Mañana. ¿Dónde se equipa en el civil? Después de la noche. ¿Ven enseguida a Acapulco? ¿Ya tienes visto en sus cosas? Sí, casi todo. Yo también. Mi padre dice que parezco un macho ilusionado. Y es la verdad. Así puedo decir que no. Es cierto. Parece como si fuera a emprender un viaje al paraíso. Te digo lo que siento porque sé que eres capaz de comprenderme que jamás te vas a reír de mí. Sí, hijo. Al contrario. Yo sé que estoy viviendo como un un traigo. Su camino, la sinceridad como se me demuestra, las palabras, todo me hace sentir. Tú lograste romper esa barrera de austeridad que nos separaba de todas las personas que se acercaban a mí. En realidad no era producto más que de una infancia triste, un infante que ven en tu dolor. Eduardo, me dijiste que tenías un regalo de bodas para mí. Sí, te lo hablaré mañana. Sí, quiero que me lo dejes mañana, pero que desde ahora aceptes lo que te voy a hacer. ¿No? ¿Qué me vas a pedir? Tú me comentaste en alguna ocasión que estabas muy alejado de tu madre. Y yo he pensado pedirte que me dejes como regalo, algo que vale muchísimo para tu felicidad. La tranquilidad de tu confianza. No te comprendo. Mi madre estará conmigo. Ese es uno de los motivos que me hace más feliz. Le estará a su lado el día de mi casamiento. ¿Por qué no le pides a tu madre que vaya también? No lo creo conveniente. Por favor, Eduardo, es mi regalo de bodas. Yo no te pido nada más. ¿Pero por qué? Tú ni siquiera la conoces bien. Pero a ti te conozco lo suficiente. Y sé que estás deseando romper con ese muro que la separa. Por favor, Eduardo. Todos los motivos que puedas tener hacia ella, pues... No sé, ahora deben desaparecer. No quiero que me digas nada en este momento. Pero en una ocasión como esta, tu madre y la mía de mi perfección. Por favor, Eduardo. No. 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 ¿No pensará Eduardo que un regalo de esta naturaleza no es propio que se lo dé? Yo no le mando nada a él. Le envío un cheque a la oficia para que ella compre lo que quiera. Para su casa, para ella misma, lo que sea. Laura, yo quiero recordarte primero que tú vas a ser empresa de la próxima temporada de teatro. Y estás bastante gastada. Después... Por favor, Luis. El dinero nunca me ha interesado. Por eso es que no tienes. No tienes después de haber trabajado toda tu vida, ¿eh? Lo único con que cuentas en realidad es con esta casa. Por favor, Luis. Mi hijo se casa. Yo tengo que hacerle un buen regalo. A él no se lo puedo mandar directamente. Por eso se lo doy a Lesslie. Y ella, pues, lo empleará en lo que quiera. Inclusive podría montar un tallercito de costura a su madre. Bueno, pero si... Si Eduardo piensa que ustedes no se conocen, que le han querido ocultar desde el principio, que inclusive la oficia vivió contigo para que... para que no lo viera con malos ojos, así que... No, no. Es necesario que sepa que nos queremos tanto. Claro que no. No, simplemente que su madre le manda a su novia un obsequio y se acabó. Piénsalo bien, Laura, por favor. Él es un hombre muy orgulloso. Y el hecho de que tú le mandes dinero, pues, podría significar para él... que se sienta superior económicamente. Y eso, además, es mentira, ¿eh? ¿Entonces qué? ¿No les voy a mandar nada? Más adelante, cuando ya estén casados, y ustedes no se puedan ver. Hubiera querido estar presente en su boda, aunque fuera simbólicamente a través de un regalo. Pienso que realmente lo va a asustar. Y creo que él va a estar pensando en ti. ¿Qué le va a hacer? Te digo que lo vi muy cambiado. Tan humano que puede decirse que... Javier ha empezado a perder el dominio que ejercía sobre él. No. 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 Soy yo. Laura. ¿Eduardo? Sí. Perdona que te llame tan tarde, pero... Quería decirte que me caso mañana a las doce y media en la iglesia de San Jacinto, en San Ángel. Mi novia insistió mucho en que yo te invitara. Espero que podamos verte por allá. Buenas noches. Gracias, hijo. Dios te bendiga.